Con reserva y cuidando cada detalle de seguridad fue trasladada la directora de la cárcel judicial de Valledupar en Hilda Vázquez, Goñate, hacia Bogotá, donde permanecerá privada la libertad. En un estricto procedimiento, un avión privado de la policía esperaba en el aeropuerto Alfonso López de esta ciudad a la funcionaria y el dragoneante del INPEC, Jair Donaldo Pacheco, ambos imputados por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Sobre las 9 de la mañana uniformados acompañaron a los dos procesados desde la unidad de reacción inmediata Uri, hasta el aeropuerto donde los esperaba la aeronave que los llevaría directamente a la capital de la República. Allí miembros del INPEC cumplirían la orden emanada de la juez segunda penal con funciones de control de garantías, Yadira Pedraza, de recluirlos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota, donde permanecerán mientras adelante el juicio en su contra. Tanto Vázquez como Donaldo están siendo investigados por presuntos nexos con la banda de delincuencia a los surabeños y por apoyar a varios de estos dentro de la cárcel judicial de Valledupar. Gracias. 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 Gracias.